Lo voy a agarrar rapidito. No quiere hablar la señora. A ustedes, a ver. ¿Cómo andamos? Estoy en vivo, mirá. Estuvieron al tejo acá. ¿Cómo es este nombre? Walter. ¿Qué haces, Walter? Mi nombre es Ezequiel. Comunicación Popular, de Capital Federal. Nos vinimos. Año electoral en la República Argentina. Venía acá, sí, claro, venía acá. Año electoral en la República Argentina. Inflación, deuda. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo ves el país? Sí, bastante malo. A pesar que estoy acá, está bastante malo el país. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Sí, lo apoyé. Todos acá. Perfecto. ¿Y cómo te sentís hoy? Y bastante defraudado. ¿Bastante defraudado? Sí. ¿Qué no te gusta de Mauricio? Hay muchas cosas que cambiar tiene. ¿Por ejemplo? Para mi manera de ver, no sé, todos nos pensaríamos iguales, pero... A la gente obrera, a la trabajadora, la están matando. La están aniquilando. La están aniquilando totalmente. Lo que trabajamos... Ojo, no es porque estoy acá, pero es así. Sí, sí, sí. Con el gobierno anterior, con el de Cristina, ¿cómo estabas? ¿Cómo veías el país? Hizo cosas buenas y malas también. Lo que me gustó mucho de Cristina es que jubiló a toda la gente mayor. Exacto. Eso me gustó mucho. Esa gente que ahora... Que trabajó toda su vida. Sí. Trabajó toda su vida y nunca tuvo aporte. Exactamente. Eso me gustó mucho, Cristina. ¿Estás asaltando que ahora 50.000 jubilados más van a pagar impuestos a las ganancias? Eso lo veo, pero muy mal. Bueno. Hoy. 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 ¿Estás al tanto que no le dan los medicamentos gratis a los jubilados? Sí, estoy al tanto. Sí. Eso lo veo pésimo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Te la debe complicar. Elecciones. Ahí voy con usted. Elecciones este año. Vamos a suponer un escenario. Balotaje en la República Argentina. Entonces el cuarto oscuro es la boleta de Mauricio y la de Cristina, porque está todo muy polarizado. Seguramente si Cristina no gana en primera vuelta, van a ser así. ¿A quién le das el voto? No, eso va a ser secreto. ¿Cuánto le estamos haciendo un juego? No, no, lo vamos a dejar. Tienes nufas. Lo vamos a dejar picando. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Alberto.